La aventura, la aventura, la aventura Bueno, a ver si adivinamos El de arriba al todo Castel Daru Vale, que no suene mucho la cámara Si no, cada vez que tocas el... este suena un montón Pues nada, Castel Daru, vamos a ver el castillo Que no sé ni cómo es ni nada, eh O sea, vengo, vamos Me has perdido Y ya está, estamos pasando el fin de semana En Playa Daru Aquí en Girona Y vamos a ver si Bajamos un poco La cena de ayer Desayuno también Pero bueno, sobre todo la cena de ayer Así que vamos a ver si Vamos a este pueblo Que es Castel Daru A ver qué tal No sé ni la distancia que hay La verdad es que voy totalmente a ciegas Bueno, ya me han informado Me han informado que tal O sea, muy cortesmente Me han informado de... Que coja la carretera Esta carretera Me voy a ir a la izquierda Porque aquí voy del lado peligroso Que coja la carretera Como si fuera un coche Y pa'lante Hasta aquí hay una rotonda No parece que era a la derecha Bueno, cuando llega el pueblo Me ha dicho que no hay castillo Castillo dice que yo sepa Yo llevo un montón de años viviendo aquí Dice que aquí no hay castillo Lo que hay es una zona antigua O más antigua Que hay una iglesia y tal Pero no es Castillo, Castillo Dice yo no sé qué haya, ¿vale? O sea, que castillo no veremos Solo vamos a dar una vuelta Aflojamos que solo se puede ir a 50 He puesto el pie en el freno Que me paso Esto debe ser No sé si es la No sé si es la AP7 o C35 Por aquí hemos llegado nosotros Que era Hemos venido con el coche Hemos salido aquí Cuando llegamos ayer Mira que montón de ovejitas Que son de piedra Mira las ovejitas Son puestos aquí como pascando Como Bueno, son todas iguales Por lo que veo la forma es parecida Está chulo, ¿eh? Está bueno Le han hecho un decoradillo Así un poco majo Al pueblo Está bien cuidado Está majo Una Una bandera que es pequeña Que no se ve Hostia, qué pedazo de bandera Bueno, pues Ahora era recto Era recto Porque ponía recto Pues por aquí Tengo que cruzar por aquí Y coger esta carretera Sí, porque allí hay como Allí como Casas y tal Pero ahí no hay nada Castillo ni nada Ya digo, ya veremos Si encontramos alguna Fortificación O algún resto De algo así No se cruzar No hay ningún coche Increíble No es mal Porque Se puede cruzar Andando tranquilamente Con cuidado Por aquí Vale Pues venga Vamos a darle Que tengo que estar A la una comemos Y tengo que estar De sobra mucho antes Barrio de la cova Castel de Vene de Urmien Pues Algo habrá ahí Algo habrá que ver Venga Vamos para arriba Mira aquí loco Sobre todo que Gira a la izquierda Mira así Hacemos un poco De desnivel Bueno Tengo que ver Que no hay mucho El río Creo que hay poquita Poquita subida No es un kilómetro Vertical Ya lo digo Mira ahí como Como un poquito así De zona Pero bueno Yo no sé si esto es algo O son casas normales Con esta forma O es algún resto De castillo No sé Bueno Hostia Hostia Que curioso Esto Esto no me lo pierdo yo Vais a ver Yo tendré que poner la cámara Posición es plancha Ya veréis Veréis por donde nos vamos a meter Espero poder salir por el otro lado Mira aquí en la sombra estás Mira Mira Pero si aquí no cabes Tío Si aquí no cabes Voy a pasar Yo creo que se puede pasar Voy a pasar con la cámara de punta Y a ver A ver A ver Hostia Que auténtico es esto Hostia puta Hostia que fresco Hay fresquito No paso muy de frente Ah sí Puedo pasar de frente Vale Más o menos Hostia que curioso Aquí Aquí está un poco Depende de cómo estés No pasas Este va hacia arriba Cerrado Bueno Bueno es un atajo Pues supongo que habrá gente que pase Supongo que habrá gente que pase Pues esto es el casco antigua Mira A la iglesia esta O te debes referirse Como zona así Que Puede que sea esto El castillo Y Castel Ah mira Esto es el castillo Castel No hay negros Y también De castel Pucha Quiero que me imagino Que Que hay visitas Horario exacto Es de mi Que sábado Domingo De doce No Pero bueno Como no sé Si Solo vengo dando una vuelta Y por eso digo No se puede grabar Y tal ¿Sí? ¿Sí? Vale Vale Pues le doy una vuelta Entonces Venga Gracias Vamos a ver Listo Os he dicho que se puede grabar Bueno pues un señor muy mal Hemos encendido hasta Hasta las luces Nos las han encendido Para que vamos a ver bien todo esto Son como tapices Son como un concurso Son tapices de un concurso Está un chelo Con muy cuidado Vamos por aquí Vamos por arriba Más que hay algo ¿Quieres? Puedes subir al alterrado A abajo ¿Sí? Y hay buena vista Vale, vale Nada Luego me cierras Vale, sí, sí Vale, gracias Vale Pues han dicho que hay muy buenas vistas Que hay muy buenas vistas Y ya pues Yo no sé Esto es Aquí está Quien ha hecho El diseño Digamos El dibujo ¿No? Bueno La figura Aquí voy a ver los nombres Me he dicho Me he dicho que puedo subir arriba Cerrado Supongo que es ahí Ahora voy a mirarlo Aquí hemos exposición Mirad un par de palomitas aquí Mirad Aquí tienen palomitas Bueno No hay sino que las palomitas están aquí Están juntitas aquí Ay, qué chiquis Están aquí pegadas Tienen el nido ahí Y hay una ventana Supongo para arreglarles el nido O para lo que sea Y ahí están las dos poles Súper bien Ahí altas Está Están entrando aire fresco Ah, vale Que es que hay Digo, entra aire fresco Es que hay un cacharro de aire acondicionado Y digo Pues tiene que entrar aire fresco Y lo que raro Pues mira Vamos arriba al terrado Que nos ha dicho El señor Que puedo subir Nos ha autorizado Entonces vamos a subir al terrado Me han dicho que luego le cierre la puerta Que la la deje abierta Para no tener que volver a cerrarla Estía súper amable El señor Y vamos a ver el terrado Vale, esta es la puerta A ver Ostras Vamos a dejar la puerta Así entornada Hostia, qué guapo A ver si está grabando Sí, sí, está grabando Está grabando Hostia, qué guapo es esto Mira, vamos a ver qué se ve Estamos en la parte alta Se ve por aquí Ostras Es la zona de Como dicen Que el casco Que no se oye Es el casco antiguo De aquí de Casteldaro Mira, la iglesia Esta es la zona de Un poco de Matic Es como el castillo Tenemos todavía las Las torretas estas Las ¿Cómo se llame? Las No me acuerdo No sé cómo se llama esto No es muralla Tiene otro nombre Palomillas Hostia, pues qué chulo A ver si se puede grabar un poco de alto Ahí en alto Más o menos Bueno, pues aquí para hacerse un selfie Bueno, pues voy para abajo Voy para abajo Voy a cerrarle la puerta al señor Este no tenga que volver a Como dice Que así dice Si no Ciérrame Dice que no tenga que volver a subir A cerrarla Y nos vamos ya para abajo Y seguiremos chafardeando un poco la zona esta Bueno, pues ya hemos salido del Castel de Benedurmiens Vamos a ver nada Un poquito por aquí Y ya nos inimos para abajo La verdad es que Ha estado muy cerquita el pueblo No veo que hay que correr mucho el trozo Un poquito de rato de voy a correr Y ya nos inimos para abajo Pues nada, vamos a seguir Mira aquí en un momento Atajamos Hay una escalera Que nos lleva De nuevo a la carretera rápido Otra vez estamos en la carretera Nada, me voy a volver para allá Lo mismo hasta me paso por alguna cala De allí de Playa Daru o algo Porque me da tiempo de sobra Así que Voy a coger carretera y manca rápido Y... Y... ¡Viva! 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 ¡Viva!